El balance es positivo, creo que lo que ha salido de la primera vuelta en el Congreso es muy bueno, es susceptible por supuesto de mejorarse, es susceptible de peluquearse, es susceptible de armonizar con otras cosas, es susceptible de complementarse con algunos puntos que también han formado parte de la discusión pero que no están dentro de lo que salió de la conciliación en el Congreso de la República, pero el balance es positivo. Creo que vamos por buen camino. Que por supuesto no, a nadie se le ha ocurrido, menos aún al gobierno, proponer una fórmula que implique la privatización de la justicia cuando tenemos perfectamente claro que la administración de justicia es una de las funciones esenciales del Estado. Ahora, el hecho de que sea una de las funciones del Estado, por supuesto no puede entenderse de ninguna manera en el sentido de que la justicia le pertenece íntegramente y le pertenece en exclusiva a la rama jurisdiccional del poder público. Aquí lo que se ha propuesto es simplemente una fórmula que tiene de innovadora, que tiene de audaz si se quiere en algunos aspectos, que lo que busca es encontrar fórmulas que permitan avanzar en la vida de la descongestión judicial, que sean fórmulas adicionales al simple y tradicional mecanismo de crear más despachos judiciales y asignarle más recursos financieros a la justicia que ha sido conveniente pero insuficiente a lo largo de tanto tiempo. Uno diría desprevenidamente y en principio que sí, que está suficientemente regulado. Sin embargo, la experiencia muestra que hay allí unos vacíos, que hay allí unos inconvenientes que han dado lugar a que termine desvirtuada por completo la justicia penal militar, que termina no pudiendo actuar en ciertos casos en los cuales su naturaleza y su razón de ser conducen a que deba ser ella la que actúa, que son aquellos casos que implican el conocimiento, el conocimiento especializado, el conocimiento profundo de los temas que tocan con la justicia penal militar, en particular de los que nuestro ordenamiento jurídico a partir de la Constitución llama los delitos cometidos como actos de servicio, aquellos que por razón de su propia naturaleza, de sus propias características, de sus propias circunstancias, deben ser investigados y deben ser juzgados por quien tenga el conocimiento especializado que corresponde. Desde luego, no se trata de redefinir el concepto de acto de servicio, no se trata de redefinir el concepto de los delitos que se cometan en actos de servicio y por supuesto no se trata de redefinir el concepto que quedó recogido en la ley que señala con toda claridad que hay ciertos delitos que jamás podrán ser considerados actos de servicio como son los que tocan con la desaparición forzada, los delitos internacionales, las torturas y ese tipo de delitos que están claramente definidos como delitos que nunca se podrán considerar actos de servicio. La idea fundamental es la de tener un estatuto que, digamos, redefina, entre nosotros eso no se ha hecho cabalmente por completo, redefina el ser de la profesión del abogado, el significado de la profesión del abogado, el apostolado que implica la profesión de abogado, lo que en términos filosóficos en una sola palabra uno podría llamar la ontología de la profesión de abogado, ¿de qué se trata? De modo que la gente que se mete en ella tenga perfecta conciencia de lo que eso significa, de lo que eso comporta, de las responsabilidades que trae consigo, pero sobre todo casi que al terminar de leer esta primera parte de lo que es la definición de la abogacía, se le escurran las lágrimas de la emoción de pensar en el mundo tan maravilloso en el que se está metiendo, pero por lo mismo, luego de la definición ontológica, de los principios, de las bases fundamentales, viene la parte que también los filósofos llamarían de la deontología, es decir, el deber ser las obligaciones que conlleva el hecho de ser abogado, las responsabilidades enormes que significa ser abogado, el hecho de ser uno, uno de los instrumentos de la justicia, que esos somos los abogados, y entonces que si somos instrumentos de la justicia debemos ser instrumentos de la justicia para el bien de la justicia y no para el mal de la justicia, para que la justicia funcione y funcione a tiempo y funcione como Dios manda y no para ponerle una rueda, un palo en la rueda a la justicia, no para demorar la justicia, no para impedir que ella se dé como corresponde, para que el abogado entienda cuáles son sus deberes para con el juez, para con la justicia, para con la sociedad, para con sus propios hijos el día de mañana porque es la justicia que ellos van a heredar, la que nosotros les dejemos. Y luego viene la parte de las sanciones que es la consecuencia de todo lo anterior en donde estoy convencido de que tenemos que poner mano dura, porque las sanciones que hoy día existen para quien falta a las obligaciones propias de la profesión de abogado son sanciones, la verdad, prácticamente ridículas y que en todo caso conducen a que la gente no sienta, como debe sentir, el temor reverencial frente al riesgo de que se le venga encima la mano de la justicia cuando desvía el cumplimiento de obligaciones de la trascendencia que tienen para la sociedad las obligaciones del abogado. Es que el abogado está al servicio de la sociedad y de la justicia, es decir, no es simplemente un llanero solitario que está desarrollando una tarea más o menos lucrativa en su propio beneficio, no importa qué ocurra, es decir, no es tampoco el señor que se dedica a un negocio que es suyo, no, esto es de todo el mundo y todo el mundo tiene puesto los ojos sobre los abogados para efectos de que los abogados seamos lo que debemos ser y para que además no sigan criticándonos a veces con razón sobre la base de considerar pues que no estamos siendo los defensores de la justicia que debemos ser.